Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Paine y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition para continuar con las batallas históricas. Después de la victoria en Argel, después de la expedición de Cristóbal de Gama en ese 1542, nos vamos a el Cabo Chubash en el 1582, 40 años después de la batalla histórica anterior. En este caso vamos a jugar con los rusos y nuestro protagonista será Jermak Timofejevich y nuestros antagonistas serán los tártaros. ¡Empezamos! El cosaco Jermak encabezó una intrépida expedición de cientos de hombres a través del intenso frío para ayudar al pueblo de Perm, que estaba siendo asaltado brutalmente por sus vecinos tártaros. Fue una travesía peligrosa y muy pronto los intrépidos cosacos se vieron hostigados de forma despiadada mientras navegaban por el río Turá. ¿Podría un ejército de cientos de personas prevalecer contra una horda implacable de un tamaño cinco veces mayor? ¿Podría un arsenal de pólvora poner fin a dos mil años de dominio de las fuerzas de caballería nómadas en el campo de batalla? ¡Descubramoslo! Encuentra una ubicación segura para descargar los barcos. Vale. Abajo de todo. Pues vamos allá. De que no nos vean, que no nos vean. Solo somos pescadores, no me hagáis nada. He venido en son de paz. Vamos, 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 corriendo, corriendo, corriendo. ¡Uy! Eso va a doler. Eso va a dejar marca. ¡Uf! Que los arqueos también nos disparan, cabrones. Nos vamos para abajo. Como veos. Vale, por Dios. Pues desembarquemos aquí. Expulsa todas las unidades guarecidas. Aquí. Vale. Tenemos a Jermak. Tenemos cosacos y tenemos estrelets. Muy bien. Vale, tampoco estaba tan lejos. Lleguemos a la ubicación segura. ¿Qué es esto? Dalo por hecho. Vamos a plantar un centro urbano. Y vamos a empezar a sacar recursos. Venga. Vamos a empezar por la comida. Tenemos bastante madera por aquí. No he explorado mucho, la verdad. Pero por aquí parece que hay oro. Tenemos animales. Bueno. No está mal la ubicación. Vamos a explorar un poquito los alrededores. Con el héroe. Para eso lo tenemos. Tenemos nuestro primer envío. Pero aún no tenemos nuestra base bien funcionando. Como a mí me gustaría. Vale. Por ahí atrás hay bastante caza. Lo cual está genial. Todavía no se ha terminado. Poco a poco. Ahora sí. Vale. Tenemos entonces planazo. Atacar a los tártaros y eliminar su fortaleza. Por aquí tenemos un tesorillo. ¿Tú qué tienes? Un golpe firme con una bulaba que machaca un único objetivo. Vale. Pues cárgate a un mono y sal corriendo. Golpetazo. Corre. Que son tropecientos. Vaya jauría de monos. ¿Cuánto daño les haces? Les hace bastante daño. Cárgate ese. Que se ha quedado así rezagado. Pégale un tiro. Cárgate al siguiente. Sal de ahí. Vale. Vamos a poner al personal a trabajar. Madera. Monedas. Y más o menos es todo lo que hay. Ah, que lo saco de tres en tres. Como mola, ¿no? ¿Y qué me cuestan? Vale. Tenemos que llegar hasta el quinto infierno a la izquierda. Pues macho, no sé cómo voy a llegar hasta allí, ¿eh? Quizás fuera desembarcando aquí, pero ojo. Que no está fácil. Protege la aldea rusa en el norte. Bueno, parece que por el momento... Bueno, tienen que tirar todo antes de que yo llegue allí. Los estrellas estos no piensan defenderse. Tienen un blocao que quizás contra esa caballería de mierda pueda defenderse. Pero necesitamos una base mucho más grande en mucho menos tiempo. Ellos al menos tienen algún edificio. Yo por ahora voy con lo puesto. Venga, que salgan ahí los tres aldeanos esos y los ponemos a currar. Tenemos bastantes recursos. Vamos a empezar por una casita. ¿Qué me cuestan los aldeanos? Doscientos setenta. Son caros. Más baratos que en otras facciones que costaría cada uno cien. Pero oye, son caros. Una cosa no quita la otra. Vale. Vamos a sacar alguna casa adicional. Por aquí abajo, por ejemplo. Vamos a reunir al ejército con Jermak para cazar monos. ¿Qué hay aquí? La verdad es que este campamento es una mierdecilla del enemigo. Son cuatro mataos, hay mal puestos. Pero bueno, lo primero es lo primero. Vamos a cazar monos. Vamos a sacar más aldeanos. Dos bloquecillos. Yo creo que es suficiente. Vosotros tres vais a construirme un mercado. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo vamos con los monos? Todavía queda alguno en pie. Venga, que solo son monos. Vale. ¿Qué hemos conseguido? 205 de alimentos. Genial. Pronto nos moveremos hacia el norte. Por el momento vamos a seguir expandiendo nuestra aldea. Estos son los que los estoy mandando, por cierto. Vamos a enviarlos por ahí. Necesitamos monedas para avanzar de edad pronto. Estos no son los que construyen. Estos son los que construyen. Podemos poner un pequeño corral. O poner dos. Vamos a poner dos corrales. Si tuviera madera. Gente, madera. Vale. Antes de hacer nada necesitamos producir recursos más rápido. Perfecto. Vamos a gastar para poder generar. Vamos a darle otro bloque. Bueno, en realidad no hace falta. Por ahora no nos hace falta más bloques. Bien. Por el momento no voy a sacar más... No voy a sacar animales. Es a lo que me quería referir. Vamos a coger a Jermak. Y vamos a explorar. Vamos a explorar hacia aquí. ¿Qué es hacia dónde tenemos que ir? ¿Esto cómo va? Aguanta. Aguanta. Han terminado el edificio y bueno, van trabajando. Mientras se puedan defender ellos solos, es lo que ganamos todos. Vale. Tendríamos que cruzar el río incluso para atacar la aldea esta. Está bien saberlo. Genial. Nos han conseguido así madera de gratis. Todo lo que sea gratis siempre viene bien. Veamos envíos. Tenemos ovejas. Opción 1. Arcones de monedas. Por aquí strelets, cosacos y opriniki. Con mejor ataque y más puntos de resistencia. Esto siempre viene bien. Por aquí que tenemos. Ofrece a tu iglesia mejor a rusas exclusivas. Pues hombre, todo lo que sea exclusivo viene genial. Y vamos a coger ahora mismo, yo diría que el arcón de madera. Que es donde estamos más escasos. Y vamos a movernos hacia el norte. Ahora que sabemos que por el sur no pueden venir, vamos a movernos hacia el norte con las tropas. Seguimos sacando otro bloquecillo de aldeanos. Que me consigan madera un poquito más rápido. Y este es que salgan aquí. Que para que me construyan casas y cosas de esas. Bien. Germac. Avanza. Encuentra enemigos. Encuentra tesoros. Encuentra lo que puedas encontrar. Lo que sea encontrable, quiero que lo encuentres. Bien. Estos pronto se van a quedar sin recursos. Por aquí deberíamos poner estas mejorillas. Pero poco a poco. Ahora mismo los recursos empiezan a subir a un ritmo bastante decente. Atrás, atrás, atrás. Atrás. No tenemos todavía fuerza de combate para enfrentar a eso. Pero bueno, sabemos que están ahí. Lo cual es un comienzo. No jodas. ¿Dónde? Ah, vale. Esto. A estos os los coméis. A esos os los coméis. Si disparáis todos, igual es mejor. Van creciendo poco a poco. Yo mientras recluten tropas, yo me doy con canto en los dientes. El problema es que no tiene mucha pinta de que vayan a reclutar nada. Pierden soldados. Y no reclutan. Vale. Vosotros. Necesito otra casa. Por aquí. Venga. Somos rusos. ¿Quién dijo miedo al invierno? Más aldeanos. Vale. Tenemos acceso incluso hasta cuarta, diría yo. Y vamos a enviarnos los arcones de oro. Quizás ahora no me hagan tanta falta estos comidas. Voy a enviar malas ovejas. Y un carretón de colonos. Vale. Ahí están ya cogiendo la madera. Estupendo. Los de los... Ah, vale. No había más por ahí arriba. Perfecto. Ni me había fijado. Tenemos ya acceso a la edad de las fortalezas. Opciones. Avanzar de edad muy rápido. 5 cosacos o 17 estrelets. Hombre. Los números son importantes. Y la caballería de cosacos viene muy bien. Pero 17 estrelets son 17 estrelets. Por muy débiles que sean, son 17 tíos a pegar tiros. Bien. Vosotros. Necesito unos establos por aquí. ¿Esto qué es? Ah, lo puedo convertir yo en lo que me dé la gana. Esto todavía no, claro. Bueno, puedo esperar avanzar de edad y coger esto. Pero vamos a ir a por el molino. Vamos a poner un molino por aquí. Vosotros vais a poner... ¿Dónde está el cuartel? Aquí. Ah, blocao. El blocao es el que produce unidades. Vale. Pues vamos a poner un blocao aquí al norte. Como zona militar. De hecho, vamos a poner dos si puedo. Perfecto. Vosotros. Alimentaros y cebaros ahí. Tenemos hasta 10. Perfecto. Cogemos la mejorilla esta. Más aldeanos. Y bueno, nuestro ejército no está mal. Ahora nos van a dar además 17 hombres más. Por aquí estaría genial poner a alguien a trabajar. Como idea. Vamos a sacar ahí a 6, por ejemplo. ¿Cuántos pueden trabajar aquí? 10. Venga que necesito ese blocao funcionando. Porque necesito reclutar nuevas tropas. Bien, los estrellets salen de 10 en 10. Así, de gratis. Los alabarderos de 4 en 4. Y los mosqueteros de 5 en 5. Perfecto. Pues por el momento no voy a reclutar a nadie. ¿Esto qué hace? Mejorar los blocaos a blocao fronterizo. Bien. Perfecto. Venga, esa era de las fortalezas. Y ahí llegan mis estrellets. De refuerzo. Me he cogido 21 porque he cogido a los que estaban aquí también. Nos preparamos al frente de batalla. Bien. Locao terminado. ¿Por qué estás tú solo? ¿Dónde están tus dos compañeros? Da igual. Vamos a construir una pequeña iglesia para que la gente pueda ir a misa los domingos. Vamos a construírsela en el... ...en medio. Por aquí. Vale. Un carromato para conseguir un nuevo centro urbano nos va a venir genial. ¿Esto qué es? Un fuerte. Primero el centro urbano. Antes de pasar a la ofensiva vamos a ir a la defensiva. Estos como van. Cada vez con menos soldados. Voy a tener que ir allí yo a reforzar aquello. Pero bueno, con calma. Tenemos gente que no está haciendo nada. Vale. Por aquí hay más animalitos. Poneos a funcionar. ¿Quién más no está haciendo nada? Vosotros tres. Necesito. Puesto comercial. ¿Dónde está el muelle? No hay muelle. Ya estamos liándola. Vamos a poner por aquí... ...una de estas. No, en serio. Me gustaría que hubiera muelles. Vamos a poner también un arsenal. Por aquí no podemos. No pasa nada. El carromato. Vamos a plantarlo por aquí. La segunda zona de Colonia. Que sí, que sí, tío. Que sí. Igual si usas a las tropas para defenderte... ...no pierdes a aldeanos. Idea loca mía que se me ocurre ahora. ¿Vale? Que lo sepas. Bien, aldeano inactivo. El de la iglesia. Vamos a construir una fábrica de cañones. Y detrás de la iglesia me parece forzado. No vaya a ser que reviente y pille a los que estaban en misa. Sería una faena. Por aquí nos hemos quedado sin posibilidad de oro. Vale, pues todos vosotros para la hacienda. A currar. Y mejoramos la contabilidad esta que nos hace que mejoremos la productividad de la hacienda. Bien, eso nos empezará a dar monedas. Necesitamos que las haciendas y los molinos funcionen a tope. Necesito más aldeanos. No puedo. A ver, un despistado. Tú. El despistado. En serio. ¿Por qué me dices aquí que estás sin hacer nada? Tú no estás haciendo nada. Necesito una casa por aquí. ¿Dónde está mi fábrica de cañones? Quiero un cañón. Vamos a reventar ese destacamento. Oh, 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 eh, 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 eh. Que me relajas. Matadlos. Matadlos, pero es que ya. Que no me maten al aldeano. Que lo está luchando muy bien, pero es que vosotros sois los que tenéis que defender aquí al personal. No el aldeano. Venga. Buen trabajo. Pero que no se repita. Necesito un aldeano. ¿Voluntarios? Vamos a sacar tres por aquí, tres por aquí. Y ya tengo voluntarios más que de sobra. Dime que esto no viene a por mí. Bueno, de dos a todas tenemos tropas más que de sobra. A todo y esto, ¿se puede cruzar por aquí? Ándale. No se me había ocurrido. Sinceramente, no se me había ocurrido que se pudiera cruzar por aquí. Todo hay que decirlo. Vale, pues destacamento de infantería. Quedaos por aquí. Esto no puede volver a repetirse. Y cualquier cosa que intente cruzar, pelotón de fusilamiento, ¿vale? Bien. Vamos a reclutar mosqueteros. Necesitamos comida. Desesperadamente. Por aquí podemos mejorar la producción fertilizante artificial. Ritmo de trabajo, ritmo de trabajo en molinos y granjas. Vale, pues venga. A funcionar. Vosotros tres, necesito una casa por aquí. Vosotros tres, necesito una casa, pues detrás de la iglesia, venga. También el mío. Y no te veo así quejándome. Uh, ahora sí que le están dando cera beofina, ¿eh? Esto es un problema. Tenemos que ir ya. Tenemos que ir ya. Y eso es un problema porque todavía no estamos económicamente preparados. Vamos a sacar otro molino por aquí. Con toda esta buena gente. Matadlos, matadlos, proteged ese cañón, ¿eh? Así es como protegéis el cañón. La madre que os parió. Bueno, no pasa nada. Lo menos que ahora no me puedo permitir otro. Porque la producción aquí es lenta. Necesitamos más haciendas. Sobra decirlo. Lo menos que ahora tengo que cruzar también por aquí. Podemos meter a los granaderos veteranos y sacar dos. Y atacar con tropas la torre. Pero es un problemón. Nuestra fortaleza no está mal. Estamos bastante bien defendidos. El problema es que, claro, como se defienden con caballería, entra el estuco con cañones. Inactivos. ¿Quién? A la madera. ¿Quién? Aquí, a trabajar. ¿Quién? A ver. Ah, que había dos tíos ahí metidos. Ándale, la leche. Vale, ahí venía el ataque. Lo hemos frenado. Vamos a sacar el edificio este por aquí. ¿Cuántas bajas? Unas cuantas. Ahí, celebrad la victoria. Pero tampoco os vengáis muy arriba. Vale, inactivo. Vosotros tres. Vamos a poner otra hacienda. Otra hacienda que vamos a poner, además, cerca de esta otra. Por aquí. No, cerca de aquí. Venga, tampoco hay que bloquear la puerta de la iglesia, que la gente quiere ir a misa. Ahí vienen mis granaderos. Ahora supongo que empezaremos a producir recursos un poco más rápido. Vamos a sacar tres aldeanos aquí. Y otros tres desde aquí. Venga, con esto yo diría que las dos haciendas deberían producir a tope. O casi a tope. Aquí hay seis. Aquí hay seis. Aquí hay nueve. Pues venga, que sean nueve en las dos haciendas y ya está. Bien. Por aquí. ¿Quién está inactiva? Vale. Esta. Rifles anti-infantería. Los guerrilleros provistos de rifles, guerrilleros o buses. Lo que tú quieras. Dale. La aldeana. ¿Qué tenemos por aquí que me pueda venir bien? Que me pueda hacer falta y que no tenga todavía absolutamente nada. Vale. Pues tenemos que ya empezar a pensar en cruzar. Métete a trabajar en la hacienda. Y así son diez. Que ya lo sé, tío. Ya lo sé. ¿Y yo qué le hago? Yo no puedo cruzar el mapa así tan de gratis. Hace falta tiempo. Hacen falta tropas. Hacen falta cosas. Vale. Un objetivo es este campamento y otro objetivo es este otro. Esta es la fortaleza central de ellos. Así que por ahí vamos a dejarlo para el final. Necesitamos eliminar el campamento para que deje de enviarle soldados aquí. Lo bueno es que la verdad es que les ha hecho bastante daño. Pero necesitamos reunir un ejército mucho más rápido. De lo que lo tenemos. ¿Cómo vamos con el oro? Cañón. Es que me da pa' uno. Entre que son carísimos. Y producimos el oro al ritmo que lo producimos. Cada vez mejor. Una cosa no quita a la otra. Pero inactivos. A la hacienda al trabajar. Envíos. ¿Qué tenemos? Estreles con mejor ataque y más puntos de resistencia. Dale. Los bloqueos pueden crear falconetes y morteros. Dale. Toda la caballería con mejor ataque y más puntos de resistencia. No le des. Todavía. Envía dos carretas de destacamento que se pueden transformar en destacamentos. Tiene sentido. Por aquí ¿qué tenemos? Cossacos. Envíame los cossacos. Por aquí vamos a mejorar la producción. Y por aquí es que no puedo reclutar. Pero bueno. Hemos frenado un nuevo ataque. Con una sola baja. Lo bueno es que esto como lo saco de 10 en 10 y son bastante baratos. Vamos a sacar 10. Pa' ahí. Vamos a avanzar. Aquí vamos a vencerles. Eso no me cabe la menor duda. Vamos a colocar a las tropas por aquí. Que el cañón dispare la primera salva. Los retiramos. Y que se estampen aquí contra mis defensas. Bien. Inactivos. Aquí están al máximo. Vale. Pues tú vente a trabajar en el molino. Por aquí. Están al máximo al molino. Están al máximo al molino. Claro. Es que estoy sacando a los aldeanos ahí a trabajar. Vale. Ya decía yo que había algo. ¿Fuego? Vale. No puedes cruzar. Vale, 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 vale. Cruza. Cruza pero sé rápido, eh. Uh, ¿a dónde te vas, eh? ¿A dónde te me vas? Fuera. Salí de ahí. Combatidles. Venga, a por ellos. El cañón tiene que salir con vida de ahí sí o sí. Ya lo perdí. Pues nada, cañón nuevo. No ataques así al alo loco. Vamos con el ejército, hombre. Hay que utilizar las bajas que tenemos. ¿Dónde están mis cosacos? Aquí. Que ya lo sé, hombre, ya lo sé. Estoy intentando maximizar mi ejército al máximo para ir lo más rápido posible. Otro cañón. Venga. Hasta voy a atacar con tropas a esto. Solo por ti, eh. Solo por ti. Podría enviar a los cosacos míos a luchar allí y ganar tiempo. Adelante. Así me exploran. Es que tienen un huevo de ellos ya. Esto empieza a ser un problema. Y claro, como no guarició a los aldeanos, el centro urbano no dispara. Ven esos cañones. Los necesitamos ya. Como por aquí va a haber bajas, vamos a sacar... No puedo por límite de población. Genial. Simplemente genial. Tú. Vosotros todos. Necesitamos nuevas casas. Pero ayer ya. Adelante. Conseguidme todas esas. Necesito mejora de la caballería. Venga. Me vale. Avanzamos. Ya me encargaré de los tesoros en el futuro. Mi caballería ha llegado. Ha ganado tiempo, pero no el suficiente. Y encima se me han colado. Cago en la leche. Venga. 20 estrellets. Así. De golpe. A tocateja. Los blocaos pueden aguantar mientras salen los estrellets. Avanzamos. Tenemos que proteger la aldea esa ya. Y tener cuidado con esto. Proteger a nuestros cañones como si fueran reliquias. Vamos a por este ejército. Fuego a los cañones. Venga, esas baterías. Venga. Un poquito de energía y fortaleza. Matarlos a todos. Ahí estamos. Matando jineres a cañonazos. Y seguimos avanzando. Por aquí. Por donde venían estes. Que es por donde fueron los úsares. O los cosacos. Desmontad el cañón. Anda. Que así llegamos mañana. Es que además tenemos que llegar y protegerlo. Yo diría que voy a construir el fuerte allí. No se me ocurra otra cosa. A por ellos. Emboscada. Venga. Combatidles. Hemos perdido un hombre. Nos hemos defendido aquí perfectamente. Tenemos a los 20 estrellets. Vamos a sacar. Ahora puedo. Vale. Vamos a mejorar los blocaos primero. Y vamos a sacar mosqueteros. Con 20 yo creo que como refuerzo. Apañamos. Avanzamos. Desmontamos cañones. Y seguimos moviéndonos. Vale. La aldea rosa es la que nos envía madera. Vale. 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 Hay que venirse aquí ya. Vale. Hemos llegado. Prácticamente hemos llegado. Vamos a por ellos. Y ahora ya nos quedamos aquí como residentes. Vamos a ver si consigo enviar blocaos o lo que sea. De hecho, mira. Vosotros cuatro. Para allí arriba. Vamos a montar una segunda base allí arriba. Vosotros. Necesito madera. Vamos a conseguirla de por aquí. Por aquí necesitamos... Vamos a enviar los destacamentos y los enviamos también al norte. Vale. Les hemos vencido. Quedaos por aquí. Los cañones por detrás. Y que sigan viniendo. Mientras nos vamos a preparar para defendernos de lo que puedan enviar a mayores nuestros enemigos. Por aquí. Mosqueteros veteranos y estrellets veteranos. Por aquí. Mejoras para la infantería. Todo lo que pueda ser mejora para la infantería, bien recibida es. No tenemos madera. No producimos madera. Prácticamente. Dos. Y dos. Vale. Con eso tendremos la madera solucionada. Vosotros tres. Que me habéis solucionado la de las casas. Lo cual os agradezco mucho. A pesar de que en realidad mucho no me habéis solucionado porque estamos al máximo de población. Deberíamos atacar aquí. Pero bueno. Como tienen un ejército bastante grande. Y los rusos no tienen picas. ¿Cuántos mosqueteros tengo aquí? 15. Vale. Cuando salgan los 20. Los que faltan vamos. Enviamos los destacamentos y todo al norte. Vale. Avanzamos. Tenéis que llegar hasta aquí. Vosotros cuatro. Ya vamos a ir viéndolo con el paso del tiempo. Vosotros ya podéis recuperar vuestra economía, ¿eh? Podéis trabajar en el molino este. Pues venga. Así os entretenéis mientras saco y no saco tropas. Bien. Estos estrelets van a aguantar mis defensas perfectamente. Recursos para avanzar de edad. Necesitamos 1200 monedas. Vale. Pues vamos a ir ahorrando un poquito. La verdad es que este ejército debería defender esto sin dificultades. Entre los cañones, la infantería toda y que tenemos al héroe por aquí. De hecho el héroe me lo voy a llevar para abajo. Para que reúna un grupito y buscar tesoros. Venga. Pero será inútil. No, es que se me ha muerto. Se me ha muerto por idiota. ¿Quién coño se viene por aquí? Mosqueteros, sacrificaos para que los destacamentos lleguen. Fuego. Que se sacrificen esos 20. Que ya me parece bastante sacrificio. Vamos a poner un blocado ahí. Y el otro blocado, pues... ¿Dónde estaba el de ellos? Por aquí. Venga. 20 estrelets y 10 mosqueteros. Bueno, en realidad se han sacrificado, entre comillas, porque han ganado. Vamos a la ofensiva. Y a ver si rescatamos al idiota ese. A por el destacamento. Granaderos, adelante. Vale. Al combate. Vamos a presionar desde varios flancos. Con bastante fuerza de combate. ¿Qué tienen aquí? Un mallal de hierro. Sí señor, caballería pesada. Venga. Reventado todo. Y podemos sacar, además, de esto por aquí. Nos enviamos los arcones de oro. El pequeño. Por ahora me sobra. Vamos a por los destacamentos. Que es lo más importante. Estrelets. A por la caballería. Nuestro trabajo se termina en la caballería. Vale. Rescatamos a las unidades. Al combate. La verdad es que el ataque está siendo contundente. Daos la vuelta, 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 daos la vuelta. Que perdemos otra vez al tío este. Y aquí todavía le quedan muchas unidades. Y mucha atrapallada. Otro cañón que reclutamos. Vale. Nuestro héroe no sabe cómo todavía, pero ha sobrevivido. Vamos a seguir combatiendo. Los cañones son nuestra punta de lanza. Combatiza las unidades. Tenemos todavía un ejército grande. Centraos en las unidades. Que se encarguen los cañones de los edificios. Venga. Adelante. Mientras las unidades tanqueen, los cañones pueden abrir fuego a discreción. Venga. Fuego. Fuego. A ver si podemos tumbar ya el... El establo. Y con ello eliminar la producción de unidades. Mientras los niños que sigan disparando. Vale. Se ha muerto. Venimos por aquí. Combatimos a éstos. Antes de que se pongan locos. Vamos. Fuego. Fuego. Venga. Lo tenemos a punto. Bien. Matad a los supervivientes. Y por aquí hay un tesoro. Ven, esos cañones. Bien. Necesito voluntarios para coger esos cañones... Esos... O falcones. O falcones. O falcones. Pues... Vamos a coger mosqueteros. Vale. Todos vosotros. Madera. Por aquí. Vamos a sacar... Cinco igual es un poco ambicioso. Pero dos los vamos a sacar. Vamos a sacar también... Veinte estrelets. Y por aquí diez más. Y este será el ejército que enviaremos a luchar hacia el norte. Por aquí vamos a reunir un ejército para que éste pueda coger tesoros. Y vamos a reunir un ejército de estrelets. Diez. Pues si no da para más, no da para más. No da para más además la población. Lo demás sí que da para más. Pues... Cinco mosqueteros para rellenar. Bien. Quemad lo que queda. Los cañones que se encarguen de los destacamentos a distancia y ya está. La verdad es que teníamos muchísimas tropas y han sobrevivido cinco estrelets. Esos son... A por ellos. ¿Qué tienen aquí? Colonos. Ya. Uno de vosotros. Necesito un blocado fronterizo por aquí. Vamos, hombre. Se me van a colar aldeanos. Es lo que me faltaba ya. Los cañones. Vale. Buen trabajo. Seguid reventando con todo. Todavía queda mucho que eliminar. Mucho mapa que explorar. Pero ahora mismo tenemos una base sólida desde la que partir. Y desde la que combatir. Venga. Esta es la iglesia. Ella no es la típica iglesia de los domingos, eh. Murallas con más puntos de resistencia. Unidades con mayor campo visual. Dale. Edificios con mayor campo visual. Dale. Esto es carísimo. Infantería se crea más rápido. Dale. Caballería se crea más rápido. Dale. Vale. Sanadores con más velocidad y puntos de resistencia. Me parece bien. Mejoras. Mejora todas las unidades al grado de veteranas si no lo son ya. Perfecto. La patria te envía nueve calmucos. Caballería armada con mosquetes. Nueve dragones, vamos. Vale. Pues envíamelos. Y por aquí, diecisiete basniques de estés. Bien. Enviadme todo eso que me va a venir muy bien. Vosotros quedaos en el paso. Los cañones han reventado completamente la base enemiga. Y vamos a venir para aquí. Por ahí hay amarillos. Y eso es un problema. Bien. Nuestro ejército para avanzar por aquí está listo. Esto es porque no se mueven. Ah, son colonos. Vale, vale, vale. Eso lo explica todo. Los tres colonos. Vamos a sacar... Yo diría que lo que peor produzco sigue siendo la... Vamos a sacar otra hacienda para producir más monedas. Y este ejército que avance. Cañones, fuego. Estreletes, a por las tropas. Mosqueteros, a por las tropas. Cada uno un flanco. Pero la torre tiene que caer. O el destacamento, vamos. Aquí llegan más tropas. Tenemos un ejército bastante grande. Vamos a ver si limpiamos rápido esta zona. Por aquí, ¿cómo vamos? La verdad es que este ejército es pequeñito. Vamos a enviar a este tío para casa. Avanzamos. Tengo más hombres de las que soy capaz de mover ahora mismo. Eso está muy bien. Bien. ¡Olé! Hemos encontrado los comercios. Para poner puestos comerciales por aquí. Lo cual nos va a venir genial. Eliminarles. Eliminarles. A todos. Por aquí hay bronca. Lo bueno es que el tío ha sobrevivido. Y si le persiguen, se van a enfrentar a los estrellas que están aquí de frente. Vale. Aquí nos hemos impuesto. Vamos hacia atrás. De hecho, no. Vamos hacia atrás, no. Vamos hacia adelante. Vamos con todo. ¿Dónde está mi héroe? Aquí llegas. Bien. Inactivos. A trabajar. Inactivo. A trabajar. O no podéis trabajar aquí. Bueno, da igual. Mira. Ponemos uno nuestro y ya está. Estos siguen sin producir aldeanos, ¿no? Tardamos demasiado en ayudarles. Qué pena. ¿Quién más? Madera. ¿Quién más? Ah, estos envíos de la metrópoli. ¿Qué es esto? Cada blocao congrega a cinco estrellas una vez. Y se mejorará la resistencia de todos los estrellas. Dale. Tenemos mogollón de blocaos, así que nos va a dar mogollón de población. Podríamos enviarnos el fuerte, pero todavía no sé dónde lo quiero ubicar. Así que por ahora vamos a esperarnos. Lo que sí que podemos enviarnos son estos cien de oro. A Tocateja, que nos van a ir muy bien. Tenemos cosacos por aquí. Vamos a enviarlos también hacia el norte. Ahí no pintan nada. ¿Y dónde está este buen hombre? ¿Puedes poner puestos comerciales? Pues empieza. ¿Podemos avanzar a una quinta edad? No. Perfecto. Pues no lo hacemos entonces. Con la caballería vamos a utilizarla para explorar. Bien. Vosotros todos. Eh... A por ellos. Sois muchos. Los números tienen que luchar a nuestro favor. Venga. ¿Has terminado? Pues coge el tesoro. Anda. Tesoro para nosotros. ¿Dónde está el otro? Vale. Por aquí hay tropas o no hay tropas. ¿Lo ha cogido? No, no lo ha cogido. Le he dado demasiado rápido. ¿Y esto qué es? 95 de madera. Perfecto. Me vale. Vamos ahí abajo. Que parece que haya un prisionero. Aunque no sé cómo bajar ahí, la verdad. Quizás con los barcos. Vale. Vamos a hacer una cosa. A los colonos esos hay que matarlos. Ahí la he liado. La he liado porque al darle doble clic me he llevado a los estrellas todos. Vosotros. Para aquí de inmediato. Ahí, combatid. Al combate. Vamos rápido. Vamos a mejorar la diligencia. A por esos cosacos. Vosotros todos para abajo. El paso tiene que estar protegido en todo momento. No puede volver a repetirse esto. Vale. Por aquí metemos las mejoras que nos quedan. Vamos a enviar al tío este a los barcos. Que no podemos perder bajo ninguna circunstancia. Mis cabras. Todas mis cabras. Al corral. ¿Dónde está el corral, por cierto? Aquí. Las ovejas ya están gordas que dasco verlas. Venga. Seguimos moviéndonos. El problema es que necesito a los cañones que me liberen, que se acerquen aquí para eliminar lo que esté ahí abajo. Métete dentro. Y vamos a prepararnos. Bien. Ahora mismo el paso está controlado, ¿no? 18 estrellas. Me parece perfecto. Buen número. Ya me parecía a mí que tenía demasiadas tropas para lo que había reclutado. Fuego. Los tenemos que matar desde arriba. Fuego. No van a hacernos suficiente daño. O igual sí. No. Y vamos a desembarcar aquí. Bien. Los cañones para aquí. Tú coge el tesoro. Sea lo que sea. ¿Qué es? 150 madera. Me vale. Quiero los tesoros. Perfecto. Aquí ya tenemos más enemigos. Señores. A por ellos. ¿Podemos mejorar al tren? No. Pero podemos conseguir experiencia ahora así de gratis. Vamos a coger... Vamos a coger esto. Porque me va a dar un edificio de esos económicos. Aunque no podamos reclutar más aldeanos ni nada. Desembarca mi héroe por aquí. Y tú vente al frente de batalla. Que todavía nos queda mucho camino hacia el norte. Seguimos avanzando. Si los cañones se desmontan, mejor. ¿Queda algún tesoro adicional? Sí, pero ahí abajo otra vez. Mmm, cabrones. Bueno, tenemos aquí monedas. Lo cual no está mal. Acercaos porque seguro que ahí hay tropas. Eh, mira, ya las hay aquí arriba. A por ellas. Y ahí abajo hay tigres. Bueno. ¿Dónde está nuestro compañero? Vale. Monta esto. Y después automáticamente coges y te largas. Eh, atacas a los tigres o lo que sea eso. Venga, los cosacos no van a poder bajar. Se van a volver un poco locos. Venga, a por ellos. Venga, buena paliza. Queda uno, por favor. Vosotros a los tigres. O al tigre. ¿Cuántos tigres hay? Uno. A ver, os estáis volviendo enmajaras. Matadlo también. ¡Ay, Dios! El tigre nos atacaba. ¡Ay, que han bajado! ¿Se puede bajar? O ese simplemente se cayó por el barranco. Se cayó por el barranco el bueno del soldado. Está da loco el tío este. ¿Puedes coger el tesoro desde aquí arriba o tienes que bajar? ¿Te puedes caer por el barranco también? No, tú no te puedes caer por el barranco. Pues lo que vas a hacer es meterte dentro del barquito. Rescatas al otro. Que sí que se ha caído. Y por aquí vamos a enviar a mi ejército hasta aquí. ¿Tenemos más mejoras? No. Lo que tenemos es por aquí esto que vamos a convertir en un corral. No, en realidad en un corral no. Vamos a convertirlo en una hacienda. En otra hacienda. Bien. Ahí vienen con los aldeanos. Que vengan. Que listos son. Enviar a los aldeanos a luchar. Además vienen en números, ¿eh? Les deben sobrar. Bien. ¿Has llegado? No, todavía no. Menos mal que no lo moví, pensando que sí. Nos movemos. Todavía nos queda mucho que explorar. Vamos para aquí. Pero bueno, ahora tenemos ya los puestos comerciales funcionando. Tenemos aldeanos inactivos. Tenemos una nueva hacienda que requiere tus servicios. Por aquí esto. Por aquí ya lo tenemos. Todo lo que sean mejoras las podemos poner. ¿Qué tenemos aquí? Al centrarte en actividades comerciales recibes 2000 puntos de experiencia para tu próximo envío. Así de gratis. No. De gratis lo le eche. Tu patria te envía 17 caballería parecida a los úsares. O sea, caballería ligera. Vale. Es una opción. Por aquí tenemos las reformas del zar Pedro. Mejora todos tus efectivos a vigías. Si no lo son ya. Lealistas tártaros. Vale. Todo lo que sean mejoras vamos a dar. Aunque cuesten un picazo. Porque precisamente barato, barato, lo que se dice barato no es. Cambiamos. Desembarcas, coges, montas. ¿Esto está en una isla? ¿O cómo va el tema? Si está en una isla. Vale. Hemos conseguido aumento de los puntos de resistencia de nuestro héroe. En un 30%. Genial. El problema es que este barco cada vez está peor. Vamos a hacer una tontería. En lugar de desembarcar, pasar por delante de esto otra vez. Vamos a desembarcar aquí. Y así también exploramos esta zona. Venga, moveos. Ahí hay un cadáver... De alguien. Del verde. Vale. Ya te has repuesto y ya funcionas. Hola, hola. Así de gratis me acaba de aparecer. Tú, tú, sacrificate por el equipo. A casa. Que allí estamos bien defendidos. Preparamos a la... A la... A todo para defendernos. Han pasado olímpicamente de mi soldado. Y se han ido a lo que les interesaba. Bien. Vamos para aquí. Huye. Tú, tu trabajo es conseguir huir. Que ya se encarga el resto de matar a todo esto. Fuego. Combatidles. Combatidles. Que no, hombre, que no. Que están mis hombres ahí. No te preocupes. A ti que no te sufra el cuerpo que están mis hombres ahí. El tema es que el tío se nos ha muerto. Jermak, por favor. Vaya atasco hemos tenido aquí. A ver. Vamos a cruzar a los pocos. Vamos a dejar a los mosqueteros todos en casa. Me llevo a los estrelets. Que tengo muchos. La caballería se viene conmigo. Estos estrelets se quedan también. Para hacer bulto. Y todos vosotros os movéis. Allá vamos. Por aquí hasta que el hombre este vuelva de entre los muertos. Vamos allá. Eliminad a esos tigres. ¿Y qué nos da este tesoro? 300 de madera. Genial. Matadlo. ¿Qué pasa? ¿No va con vosotros el combate o qué? Vale. Vamos a tener que seguir explorando toda la zona norte. Toda esta zona. Aún nos queda un cachito. Necesito a alguien que coja al corral. No construyo un corral. Al final no, es verdad. ¿Dónde tengo el corral? Venga esas ovejas a engordar. Tenemos ahí mogollón de recursos sin coger. Que vamos a coger ahora mismo. Igual por eso venían los colonos a robarnos aquí. Vale. Vamos a por el siguiente tesoro. Que es este de aquí. Que tiene un tigre como protección. Adelante, a por el tigre. ¿Qué nos podemos enviar? El fuerte. Vamos a enviárnoslo ya. No lo voy a montar hasta que más o menos tenga claro por dónde. Donde vienen los enemigos. Pero vamos a ir enviándonos. A por el otro tigre. El tesoro es tuyo. ¿Qué tenemos aquí? 85 de madera. Genial. Avanzamos. A por el siguiente. Este tiene macacos. Tenemos que encontrar la manera de eliminar esto. Igual con los cañones. Mira. Cañones. Quedaos aquí. Así mi ejército también se mueve un poquito más rápido. Y para matar a dos monos no os necesito. A por ellos. Tú sal de aquí. Que me la lian. ¿Por qué me da que se va a morir? Que se ha muerto. Es que se veía venir. Se veía venir. En el momento que no se va, se ve venir. Venga. Macacos muertos. Al. Levanta dentro de los muertos. Anda. Olé. No se me ocurre que fueran disparates de este lado. Tenemos el recurso. Vale. El fuerte. Vamos a dejarlo por aquí atrás por ahora. Estos aldeanos. Estos colonos. Que vuelvan al trabajo aquí. Y por aquí vamos a mejorar los falconetes. Las plebrinas. Vamos a mejorarlo todo. Esto lo vamos a mejorar también. Y creo que tengo ahora mismo todas las mejoras que puedo tener. A excepción de esto que realmente no es una mejora. Esto sí. Vamos a ponerlo. Por aquí tenemos todo. La caballería la tenemos también bastante mejorada. Tenemos arqueros de caballería tártara. Los cosacos vigías. Y los oprichnick vigías. Vale. Esta ya resucitó. Vale. Cógeme eso. Anda. Si matas al personal pues también lo celebramos. Avanzamos con todo. A ver qué nos depara aquí el norte. Fuego. Lo que sí que podemos hacer es coger esto. Vamos a recoger al grupo de cosacos. O los calmuco estes. Y los metemos dentro. Arqueros de caballería. Arqueros de caballería. Vale. ¿Tú qué pasa? ¿No va contigo? ¿Las normas o qué? O las órdenes. ¿Combatid? Combatid. Buen trabajo. La isla es nuestra. Volved. Vale. Ahora mismo el río ya es seguro para navegar. Avanzamos con nuestra infantería. A ver qué más podemos encontrar por aquí. Avanzad. Hice en cabeza. O no. A por ellos. No sé a dónde conduce esto pero está bastante bien vigilado este pasillito. Y se nos ha muerto otra vez este hombre. No pasa nada. Te voy a dejar atrás. Por eso de que me estás retrasando muchísimo. Voy a dejar un soldado contigo para que te levantes. Y dejes un poquito de tocar la moral. Igual hay una base del rojo por aquí o simplemente no hay absolutamente nada. Y hemos encontrado todo lo que podíamos encontrar. Por aquí arriba no puedo acceder. Porque está en las montañas. Vale. Todos vosotros venid aquí. Vamos a reunir al ejército. Vamos a coger el tesoro este. Que nos va a dar 100 de alimento. No es que me haga falta precisamente. Pero bueno. Nunca estaré más. Y me gustaría explorar lo que queda de río. Vamos a usar el barco que está ya medio en ruinas. Para ir poco a poco. Con este ejército nos podemos defender de cualquier cosa. ¿Dónde están mis cañones? Por cierto. Yo tenía dos cañones más. Para aquí. No podemos meter las mejoras de nivel 5. Porque no tenemos disponible esa edad. Vale. Un nuevo envío. Realmente poca cosa nos queda. Vamos a enviarnos esto por enviar algo. Vale. Tenemos demasiadas tropas. Pues las movemos en dos grupos. Tenemos esto que es. Osos polares. Como mola. Vamos a avanzar por aquí. Vamos detrás. Los cañones van con vosotros. Sois el grupo de los cañones. Espabilad. ¿Y dónde está mi barco? Ah, que no puede cruzar por el vado este. Es en serio. Pues es muy en serio. Y 100 de madera que nos acabamos de llevar de gratis. Avanzamos. Venga. Tenemos que encontrar el acceso a la base enemiga. Y desde el acceso de la base enemiga plantar el fuerte. Todos vosotros. Vuestro trabajo es proteger ese fuerte con vuestras vidas. Vosotros coged esto y después os lo vais a trabajar ahí. Seguramente se me olvide dónde estabais trabajando. Pero ya iré. Ya veré dónde os mando. Vamos a ir avanzando poco a poco con los dos grupos. Por algún sitio tenemos que poder acceder. Eh, ahí hay un vado. A por ellos. Detrás de todos vosotros seguís explorando. Los cañones ya no. Los cañones que se queden ahí a defender el vado este. Vosotros. Vuestro trabajo es defender el vado este. Pase lo que pase. Venga. Ahí. Os planto. Y los demás seguís avanzando. Si solo pueden salir de ahí. Están muy fastidiados. No, por aquí parece que también pueden. Sí, por aquí también se puede uno mover. Vale. Vale, vale, vale. Hay dos zonas de acceso. No va a ser tan fácil. Pues vamos a bloquear la zona sur. Plantando la fortaleza aquí. Vamos a dejar una pequeña guarnición. Que van a ser estas tropas que vienen por aquí. Y por la otra vamos a entrar desde el norte. Adelante. Fuego. No quiero bajas, señores. No quiero bajas. Tú. Tal algún árbol en algún sitio. Vosotros dos. Estabais aquí. Me he acordado. Increíble. No me lo creo. Bien. ¿Cómo vamos? Baterías. Fuego. Vamos a montar el fuerte. Y vosotros, vuestro trabajo es protegerlo. A cualquier precio. ¿Qué recurso tengo menos? Pues mira, cada vez que venga que me dé 40 de oro. Fuego. Tú aquel. Ya que no estás atacando todavía. Aquel. La mayoría de nuestro ejército es infantería ligera de estrelets. Vamos a plantarlos bien. De hecho tenemos... Ah, no. Aquí hay más estrelets. Vale. Estos son los mosqueteros. Tenemos seis solo. Un poco de caballería. Pero mayoritariamente estrelets. Fuego. ¿Este dónde va? Así de valiente. Venga. Los dos blocados han... Los dos destacamentos han caído. Avanzamos. Centro urbano que hemos encontrado. A por las tropas. Cañones. A por el centro urbano. Y vosotros yis avanzando. Ya que estáis. Empezad a quemarlo todo. Mosqueteros al combate. A por las tropas. Vale, parece que es otra isla. Pensé que era la misma isla y no. Pero bueno, están conectadas. ¿Tú qué pasa? El combate no va contigo. Quemadlo absolutamente todo. No quiero supervivientes. El que me desafía pagas el precio con su vida. Matad al tío ese primero. Quemadlo todo. Por cierto, ¿qué es esto? Poblados. Vale, lo que viene a ser casas. Nos quedamos con las ovejas. Solo porque puedo. Quemadlo todo. Tú no sé cómo has llegado hasta ese lado, pero bueno. Tú iba a decir que exploradas, pero mejor no, porque te me vas a morir. ¿Más destacamentos o no? No, fortaleza entera, directamente. Cañones. Abrir brecha en la puerta. De hecho, si podéis abrir brecha ahí, mejor que mejor. Vosotros cruzad. Quedaos fuera del alcance de los destacamentos enemigos. Pero cruzad. Torre del fuerte. ¿Se montan ya o todavía no? Vale, sí se montan, sí. Vamos a cruzar con el resto de nuestro ejército, a excepción de las ovejas. Y al combate. Vuestro trabajo es proteger los cañones. Fuego. Queda mal decirlo, pero esos cañones valen más que vuestras vidas. Adelante. Tirad la puerta abajo. Y vamos para adentro. Vamos a entrar también por aquí, directamente. A ver qué nos encontramos. Igual ni se puede entrar. Sí, sí se puede. Y lo que hay es más destacamentos. ¿Qué más esto? Ahora entramos. Vamos por aquí a por los destacamentos. Venga, tirad abajo la puerta. Rápido. Fuego, las baterías. Vamos a tirar la puerta. Necesitamos poder entrar. Que aquí estamos perdiendo muchos hombres. Desde aquí, ¿qué podemos reclutar? De todo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Fuerte con mejor ataque y más alcance. Hecho. Convierte tus fuertes en fuertes estrella con más puntos de residencia. Hecho. Los envíos llegan aquí. Vale. Vosotros. A trabajar aquí. Vosotros. Todavía quedan árboles por aquí. Tú. Por aquí. Por aquí. Envío de... Mira. Tenemos envíos de cuarta otra vez. Dos cañones reales. Nueve... Cosacos y dos falconetes. Pues los cañones reales suenan muy bien. Vamos a enviárnoslos. De todas a todas ya hemos entrado hasta la cocina. A por las tropas. Vamos a por los destacamentos. A ver si llegan esos cañones reales a tiempo y los podemos ver en acción. Porque no he visto que los pudiera reclutar. O son estos. No. Cañón a caballo pesado. No. No son estos. ¿Tú qué eres? Cargas explosivas. Vale. Matad a los que quedan. Fuego las baterías. Hemos perdido el ataque frontal. Pero bueno. Les hemos entrado desde todos los lados. Así que... El bloqueo ha caído. Vamos a por el otro destacamento. ¿Y dónde están esos cañones reales? Los quiero ver en acción. Fuego. Adelante. Vamos con todo. Nos movemos. Ayudamos aquí a tirar la puerta. Para que puedan entrar los dos ejércitos. Y seguimos quemándolo todo. Estos cañones hacen pupa, ¿eh? Fuego. Tirad contra la puerta para abrir brecha. Vosotros. A por el mercado. A por esto. Vamos a reventarlo todo. Adelante. Los hemos masacrado. Creo que sobra decirlo. Vamos a por los establos que quedan. Los cañones que vengan aquí. Adelante. Adelante. Juego. Está cayendo absolutamente todo. Quemadlo todo. Adelante. Victoria. No hemos dejado títere con cabeza. No hemos dejado títere con cabeza. Cossá. La victoria de la victoria fue fatal para los Tartos. Cuchum Khan lost not only his fortresses a los rusos, pero también a muchos de sus seguidores en la batalla, underestimando el poder de los modernos gunpowderes. Muchos de Cuchum's warriors fell victim a los muskets y canons de los Cossacks. Cuchum himself escaped, pero el Karnate de Sibir, el último noteworthy successor de la Golden Horde, fell aparte without him, y Rusia anexó la mayoría de su territorio. Hace poco después de su triunfo, Jermak fell into the hands of marauding Tartars and was killed. Nevertheless, he and his Cossacks were integral to establishing the Russian Tsardom as an aggressive imperial power east of the Urals. Entiendo el destino de Jermak, teniendo en cuenta lo que ha muerto a lo largo de nuestra batalla. Hemos desbloqueado, después de esta victoria en el Cabo de Chubash, hemos desbloqueado el siguiente escenario. Nos vamos cuatro años más adelante al asalto en el Caribe. Nos vamos al 1586. Esto pinta muy bien, pero por ahora yo me despido con esta victoria. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias!